Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para la fiesta de la Sagrada Familia en el ciclo C. Cuando hay un domingo, que es la mayor parte de las veces, cuando hay un domingo entre Navidad y Año Nuevo, en ese domingo se celebra la Sagrada Familia. Si no hay ese domingo, entonces, el día 30 de diciembre, se escoge para celebrar la Sagrada Familia. El texto en el ciclo C está tomado del Evangelio según San Lucas en el capítulo segundo, y precisamente lo que vamos a encontrar es una escena de familia. Preparémonos para escuchar este texto con el corazón dispuesto, con los oídos abiertos, con la mente lista para que Dios, que permitió esta Escritura, de alguna manera la escriba también en nosotros y podamos comprender su sentido. Supliquemos la gracia del Espíritu Santo, uniéndonos a las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos pues el texto según costumbre. Tomamos el texto correspondiente. Aquí lo tenemos, pero vámonos al principio, por supuesto. Vámonos al principio y vamos a leer el texto primero en español. Es capítulo segundo de Lucas, versículos del cuarenta y uno al cincuenta y dos. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de tres días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Ese es el texto que tenemos. Recordemos un poco nuestra convención de colores que utilizamos para el estudio del vocabulario griego. Nosotros llamamos a esto una exégesis simple porque realmente todo nuestro análisis se reduce al significado de algunas palabras. Y muchas veces nos ha pasado que al mirar las etimologías, al mirar el origen de las palabras, cómo están compuestas, pues por una parte tenemos un ojo un poquito más crítico hacia las distintas traducciones, pero por otra parte, y esto es mucho más interesante, descubrimos sentidos más profundos de la palabra de Dios, sentidos que nos ayudan a mejorar nuestra oración y también nos ayudan a mejorar para quienes tenemos ese encargo el servicio de la predicación. Nuestra convención de colores es que el color amarillo son las palabras que vamos a estudiar en esta ocasión. El color verde, ese verde brillante, corresponde a palabras de nombres propios, lugares, personas. También las costumbres judías, por ejemplo, la pascua, ¿no? Pasja, la pascua. Entonces ese es el color verde y el color azul, ese azul turquesa, pues indica aquellas palabras que han aparecido varias veces y que de alguna manera las sentimos más cercanas, son más familiares para nosotros. Desde el versículo cuarenta y uno, entonces empezamos, y dice Ese es un imperfecto, un pretérito imperfecto del verbo Poré huomai. Suele traducirse por ir, poré huomai. Sus padres iban, dice la traducción que utilizamos aquí al español. Sus padres iban. Si miramos la traducción al latín, también nos encontramos algo semejante. Dice et iban parentes ellos. Iban. Pero el verbo poré huomai originalmente se refiere a caminar. Es un ir, pero es un ir a pie. Y por consiguiente nos traslada directamente a la costumbre judía de las peregrinaciones. La peregrinación es un ejercicio que incluye el caminar, que incluye el desplazarse. Goneus es una manera de referirse a uno de los padres. Nosotros no tenemos una palabra exactamente equivalente en español. En inglés existe la palabra parent. Parent es uno de los papás. Puede ser el papá. Puede ser la mamá. Nosotros no tenemos una palabra equivalente en español, pero se refiere a uno de los padres. Y si está en plural, pues significa los papás. En latín tienen parentes. Parentes. Parentes es los papás. Indica ambos. Iban los papás de él, o sea, sus papás. Catetos. Etos, lo habíamos encontrado, esta palabra de aquí. Esta palabra ya la habíamos encontrado. Y alude al año. Es cada año. Vuelve a aparecer esta palabra en el versículo siguiente, cuando se indica de los doce años. Entonces, catetos es catáetos, ¿no? Aquí está abreviada la preposición catá. La preposición catá, pues quiere decir cada, ¿cierto? O de acuerdo con. Entonces, de acuerdo con el año es cada año. Sus padres iban, dice aquí, todos los años. Bueno, se entiende. Realmente lo que dice es, iban, sí, cada año. Esto nos está indicando que el hogar de Nazaret es un hogar observante de la ley de Moisés. Esto de ir, esto de peregrinar a Jerusalén era algo que estaba mandado, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio. De manera que José, María, aparecen aquí claramente como personas observantes de la ley de Moisés. ¿A dónde iban? Pues al lugar de culto, Jerusalén. Ahí tienes Jerusalén, que está destacado, con ese color verde. Iban los padres de él, iban sus padres cada año a Jerusalén de Jeorté. Entonces, Jeorté, Jeortés, está indicando una fiesta. Y aquí es la fiesta de la Pascua. Para los judíos, esa era la fiesta más importante, la fiesta de la Pascua. Para nosotros, por supuesto, sigue siendo la más importante. Para los judíos, se celebraba con el Cordero Pascual. Nosotros lo celebramos con el Cordero de Dios. Ese es nuestro nuevo Cordero. Pero, por supuesto, la Pascua es la máxima solemnidad. ¿Por qué les acompaña Jesús? Pues sigamos leyendo y vamos entrando en el relato. Eguéneto significa llegar a ser, volverse, indica un cambio, ¿no? Es un devenir, dicho de manera filosófica. Entonces, cuando llegó a ser de 12 años, aquí dice cuando tuvo 12 años, entonces, cuando cumplió 12 años, entonces, subieron ellos, subieron ellos, catatoethos. Ethos está indicando una costumbre. Por eso viene también la palabra ética. Ética, literalmente, lo que significa es la costumbre. Eso es lo que quiere decir. Entonces, es lo acostumbrado. Ese es el sentido original. Es lo acostumbrado. Entonces, nos dice Anabainonton. Bueno, Anabainonton es un participio, es un participio que nos está indicando en este caso, pues, una acción que se ha cumplido. A ver, Anabaino, que es el verbo que tenemos aquí, está indicando subir. Obsérvese que después, cuando termina el relato, dice que bajaron. Jerusalén estaba comparativamente más alto que el resto de aquella tierra, de manera que peregrinar implicaba subir. Por eso, también en el salterio encontramos unos salmos, por allá a la altura del salmo 113, unos salmos que se conocen como los salmos de las subidas. Es decir, son las oraciones que acompañaban a los que iban caminando hacia Jerusalén. Anabainonton, catatoezos, tesgeortés, es decir, habiendo subido ellos, catatoezos, según costumbre, tesgeortés, a la fiesta, geortés, ya habíamos visto qué es. Entonces, habiendo subido a la fiesta, ¿qué pasó? Pues, subieron a la fiesta de la Pascua, y entonces, caitele yo santo en tasgemeras, y habiéndose cumplido los días, ¿se entiende cuáles días? Pues, los días de la celebración de la fiesta. La Pascua no era un solo día, la Pascua se prolongaba durante varios días. De hecho, pues, recordemos que había esos días en los que no se comía pan fermentado, únicamente se comía pan ácimo. Caitele yo santo, a ver, teleyo, teleyo propiamente, teleyo significa cumplir. Fíjate que es de la misma raíz de telos, que indica el final de algo, que indica la meta de algo. Teleyo es llegar a la meta, es cumplirse, cumplirse un plazo. Entonces, caitele yo santo en tasgemeras. Gemera es el día, por eso acuérdate siempre la hemeroteca, es la colección de las publicaciones, que son de cada día. Entonces, y habiéndose cumplido los días, ¿cierto? Ento hipostrefein autus. Es un modo curioso de hablar aquí, porque lo que dice literalmente es, en el devolverse ellos. Hipostrefo, hipostrefo, indica el darse la vuelta. Estrefo es cambiar el rumbo, es virar. Hipostrefo es algo así como darse la vuelta, pues, para regresar. Entonces, al regresar, o al volverse, dice aquí, ento hipostrefein. Hipostrefein está en infinitivo, y lo que está diciendo es, en el devolverse ellos, se habían cumplido los días de la fiesta, y en el devolverse ellos, hipemenen, hipemenen, hipemenen Jesús, hopáis en Jerusalén. Hipemenen. Bueno, el verbo meino es como permanecer, hipomeno es, ¿no? Entonces, ese meno, pues, originalmente es algo así como permanecer. Hipomeno, pues, tiene varios sentidos. En este caso significa quedarse atrás, pero tiene otros sentidos. Es un verbo, es un verbo profundo, porque es el verbo que también significa, es el verbo de la resiliencia, es el verbo de resistir. No es el contexto aquí, ¿no? Pero solo porque lo tengamos presente. Hipomeno es el verbo de resistir, como aquella persona que se mantiene en su sitio a pesar de las dificultades. Entonces, hipemenen, ahí está, un auristo, hipemenen, se quedó, se quedó. ¿Se quedó quién? Pues se identifica a Jesús como el pais, el niño Jesús. Bueno, pais también puede significar un adolescente, un adolescente. Entonces, ¿se quedó el niño Jesús o se quedó Jesús, Jesús joven, Jesús adolescente? Bueno, de doce años, como nos dan la edad, pues, de doce años nosotros le llamaríamos el niño. Y, habiéndose cumplido los días, en el regreso, en el regreso de ellos, se quedó Jesús, niño, en Jerusalén. Eknosan, pues, viene del verbo kinosko. Kinosko es conocer. Niño, antes de que se me olvide, es pais, 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 dos, de ahí viene la pedagogía, que es el hacer camino con el niño. Eso es lo que significa pedagogía. Entonces, y no lo notaron, y no lo notaron sus padres. No lo notaron sus padres, sin saberlo sus padres, traduce aquí. La gente se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo es esto que un niño, o sea, que se les pierde el niño? Es una pregunta que de vez en cuando surge. ¿Por qué se les pierde el niño? Eso parece, parece casi como inconcebible, ¿no? ¿Por qué se les pierde el niño? Hay varias explicaciones. En primer lugar, recordemos que aquella sociedad era mucho más comunitaria de lo que solemos ser nosotros. Y con esto queremos indicar que el sentido de pertenencia de cada uno a su papá y a su mamá era menor de lo que nosotros tenemos en nuestro tiempo. Cuando sale, por ejemplo, una familia de paseo, de turismo, de peregrinación, pues obviamente la imagen que nosotros tenemos es un papá y una mamá súper, súper pendientes de esos niños, súper pendientes de ellos para ver qué es lo que va a pasar con ellos, porque sienten esa relación muy directa. Ese espíritu de familia era mucho más extenso, era mucho más diluido y mucho más amplio en tiempos de Jesús. Por eso también encontramos en la Biblia que algunas veces se habla de hermanos de Jesús que no eran directamente hijos de José y María, eso lo sabemos por otros datos, que no eran hijos de José y María, pero Jesús creció con ellos. Es importante al hablar de la sagrada familia, es importante que no tengamos la idea de un niño Jesús que prácticamente no sale, perdón lo que voy a decir, que suena un poquito irrespetuoso, no sale de la cocina de la mamá y del taller del papá. No, el niño Jesús estaba con otros niños. Repito, el sentido de familia era mucho más amplio, era mucho más difuso. Entonces, esa es una explicación. La otra posible explicación que me gusta mucho es que en las peregrinaciones judías era muy frecuente que los varones fueran juntos, entre otras razones porque los varones iban literalmente caminando. Muchas veces, en cambio, las mujeres iban sobre animalitos, por ejemplo, sobre burros, sobre mulas, iban pues haciendo un poco más llevadero el viaje y además eran las que se encargaban en ese recorrido sobre bestias, se encargaban también de llevar las provisiones, seguramente llevar agua o llevar leche o llevar alguna ropa o llevar lo que se pudiera necesitar para el camino, llevar pan también para el camino. Entonces, hombres y mujeres no necesariamente viajaban juntos y también sabemos que en los hospedajes, tampoco era lo frecuente que se quedaran las familias, cada una por su parte. Los hospedajes en estos tiempos de peregrinación eran sumamente rústicos. Era lo que a veces se llama en este país cama franca. Entonces, en un espacio amplio, un espacio amplio, por ejemplo, lo que sería un patio, entonces se quedaban veinte, treinta hombres, cada uno se acomodaba, se arropaba como podía y ahí pasaba en la noche y las mujeres y los niños se quedaban en otro sitio. Esa era, esa era la costumbre. Entonces, es muy explicable que ya fuera por ese sentido comunitario de familia que tenían o ya fuera por el hecho de que ellos tenían en esta, esta costumbre de ir los hombres por un lado y las mujeres por otro lado, pues Jesús quedaba en una situación un poco ambigua, porque los doce años, lo sabemos muy bien, era la edad en que todos los niños varones pasaban a cuidado del papá directamente. Antes de los doce años, los niños pequeñitos y por supuesto las niñas estaban con la mamá. A los doce años, las niñas seguían con la mamá todavía un tiempo mientras se casaban. El matrimonio era muy pronto y los niños varones pasaban a entrenamiento con el papá. Como el niño Jesús estaba en sus doce años, entonces había una cierta ambigüedad. José podía pensar, es todavía un niño y está con María. María podía pensar, ya está creciendo mi hijo, debe estar con José. Por eso es posible que ellos no hayan notado al principio, que Jesús no se había quedado con ellos. Dice aquí, nomisantes de autón eina y ente sinodía. Entonces, nomisantes, nomitzo, es un verbo que está indicando lo que uno piensa, lo que uno supone, lo que uno imagina. Entonces, aquí traducen por creyendo, nomisantes, creyendo, es un participio, nomisantes de autón eina y ente sinodía. Creyendo, creyendo quiénes, los papás, que él estaba, eina, y es el infinitivo del verbo ser, estar, que él estaba ente sinodía. La sinodía, ¿qué es? Bueno, anaceteo, es buscar, ese va a aparecer después. Sinodía, sinodía, sin, la raíz sin, está indicando una acción conjunta. Siempre mencionamos el caso de una sinfonía. En una sinfonía, pues quiere decir que los sonidos van juntos, sinfonía. Entonces, sinodía es, es el, es el caminar juntos. Es, por eso se traduce aquí por la caravana, porque en una caravana, pues la gente hace un camino junto con otros. Entonces, que estaba en la caravana. ¿Por qué lo pensaban? Pues por las explicaciones que ya hemos dicho. Probablemente por el sentido de familia amplia que tenían los judíos, ellos se sentían el pueblo de Dios, la familia de Dios. Recordemos que Moisés en algún momento les dice a los israelitas, no es él tu padre y tu creador, o sea, todos hermanos dentro de Israel. Entonces, probablemente ellos pensaron, bueno, estará por ahí. O tal vez lo otro, por aquello del viaje separado de hombres y mujeres. En un viaje separado de hombres y mujeres, muchas veces se encontraban por las noches. Muchas veces los hombres tomaban atajos que eran menos convenientes para el viaje de las mujeres por todo el menaje, por todo lo que ellas llevaban. Pensando, creyendo que él estaba en la caravana, elzón del verbo erjomai, elzón, hicieron gemeras jodón. Hicieron camino un día, hicieron camino de un día, hicieron un día de camino. Pero al llegar la noche, después de un día de camino, pues entonces, el verbo ya dijimos es Anatzeteo, Anatzeteo, ¿qué es? Es, es buscar. Propiamente, el verbo tzeteo, con esa tzeta, esta es la tzeta, que se pronuncia como si fuera una ds. Aquí la voy a subrayar. Entonces, Anatzeteo. Anatzeteo puede significar empezar a buscar, o puede significar buscar con diligencia. Entonces, en este caso probablemente significa eso, buscar con diligencia. ¿Cómo traduce el 44, el verbo, la traducción latina? Dice, Existimantes autem ilum esen comitatu, pensando que él estaba en la comitiva, venerunt iter diei, hicieron un camino de un día, Ed recuirevant eum, recuirevant, es decir, simplemente traduce por lo que estaban buscando. Anatzeteo es el verbo buscar, o empezar a buscar, o buscar con diligencia. Kai anatzetun auton, y lo buscaban en tois, syngeneusin, kai tois nos tois. Entonces, dos palabras que son útiles. Entonces, tenemos aquí, syngeneus, syngeneus es un pariente. Fíjate de nuevo la raíz, syng, que indica proximidad, compañía, acción conjunta. Genes, todo esto viene de la raíz, genus, o genu, que habla del nacimiento. Entonces, syngeneus es los del mismo nacimiento, los de la misma gen, los del mismo origen, es decir, los parientes. Entonces, lo buscaban en tois, syngeneusin, entre los parientes. Tal vez estará con algún otro pariente. Fíjate que esto va, según la idea que hemos explicado, de cómo para ellos el concepto de familia era sumamente amplio. Y yo creo que ese es un mensaje muy interesante, muy interesante para esta fiesta de la Sagrada Familia. Cómo la familia no debe encerrarse en ella misma. Syngeneusin, en tois, syngeneusin, entre los parientes. Kaitos nostois, incluso los conocidos, los conocidos. Por supuesto, nostois viene de dekinosco, que es conocer. ¿Y qué pasó? Pues que no lo encontraron. Caimé heurontes, hiperstrepsan, hiperstrepsan, perdón. Caimé heurontes, hiperstrepsan, eis Jerusalem anacetuntes eutón. Entonces, caimé, partícula negativa me, y no heurontes, y no encontrándolo. Este es el verbo de dejeurisco, que es encontrar. Entonces, me heurontes, participio, no encontrándole, y no encontrándolo. Hiperstrepsan, eis Jerusalem. Otra vez lo pronuncié mal. Hiperstrepsan. Caimé heurontes, hiperstrepsan, eis Jerusalem. Entonces, al no encontrarlo, se volvieron. Es el mismo verbo, hipostrepsu, que habíamos encontrado antes. Es regresar, volver. Hipostrepsan, hiperstrepsan. Hipestrepsan, me cuesta trabajo esa palabra. Caimé heurontes, hiperstrepsan, eis Jerusalem anacetuntes eutón. Otra vez el verbo anaceteo, que es buscar. Anacetuntes es, buscándolo, en su búsqueda. Se volvieron hacia Jerusalén. En latín dice, et non invenientes, regresis und in Jerusalén, recuirenteseu. Buscándolo, buscándolo cuidadosamente. Pero además, la traducción latina, cuando utiliza ese verbo, recuirentes, pues también nos está indicando que no es la búsqueda, como se busca un objeto entre otros objetos, sino es una indagación. Es una, es una, ¿cómo lo podríamos llamar? Es una, es una investigación que se hace. Caí e géneto, metá gemeras tres, euronautón entogieró. Y vino a suceder, metá gemeras tres. Entonces, metá, gemeras tres, después. Recordemos que metá con genitivo está indicando lo que traducimos por con. Mientras que metá, con acusativo, como es el caso aquí, gemeras tres, está indicando después. Caí e géneto, metá gemeras tres, euronautón, y sucedió que después de tres días, geuron, otra vez del verbo geurisco, encontrar, encontraron, lo encontraron en tojieró, cazetzómenon en mesotondidascalon. Lo encontraron en el templo, hierón es el templo, hierón. Entonces, lo encontraron en tojieró, en el templo, y dice aquí, cazetzómenon, cazetzomay, cazetzomay, es sentarse. Una pequeña anotación aquí, para nosotros es muy natural y muy cotidiano sentarse. Pero investigando las cosas, resulta que en aquellos pueblos, el tomar asiento, el sentarse, era ya una demostración de autoridad. Esto lo hemos comentado con algunos textos, sobre todo el Evangelio de Juan, donde se habla de Jesús que se sienta, por ejemplo, en el capítulo sexto de San Juan, se habla de que Jesús se sentó y llamó a sus discípulos. Es una posición de autoridad el sentarse. Sentarse es propio de los maestros, y es propio de los reyes. Que un niño de doce años esté sentado, y que esté sentado en mesotondidascalon, en medio de los maestros, entiende que son maestros de la ley. Que él esté sentado en medio de los maestros, pues es algo absolutamente inusual, es algo completamente asombroso. Estaba sentado. Bueno, y la gente entonces no se sentaba, pues había bastante la costumbre de utilizar esa postura que nosotros conocemos como encuclillas, y es cuando se tiene la planta del pie completamente apoyada en el piso, y la persona baja completamente su espalda, las rodillas quedan levantadas. Esa posición que llamamos encuclillas, esa era la manera usual de descansar, de estar de pie. La gente utilizaba esa postura, pero aquí no está utilizando esa postura, aquí está sentándose. Lo encontraron en mesotondidascalon, en medio, sentado en medio de los maestros. Y escuchando, del verbo acúo, escuchando, literalmente lo que dice es escuchando de ellos, pero se entiende es escuchar, escuchándolos. Los escuchaba y les preguntaba. Escuchaba y preguntaba. Hay algo interesante aquí. Puede ser un detalle muy, muy, muy sutil. En el tipo de enseñanza judía, las preguntas las hace el maestro, y lo propio del discípulo es responder. Aquí aparece Jesús, por tres rasgos aparece como maestro a sus doce años. En primer lugar, se sienta. No está de pie, por allá aparte. No está en cuclillas, que sería la actitud de estar en confianza, en una reunión familiar, por ejemplo, sino que está sentado. Segundo, está en medio de los maestros, en mesotondidascalon. Está en medio de los maestros. Segundo rasgo de autoridad. Y tercero, él es el que escucha, y él es el que pregunta. Lo propio del maestro es preguntar, lo propio del discípulo es responder. Entonces, Cristo está obrando aquí como verdadero maestro. Pero no solo eso. Existanto. Existanto de pantes. Hoy acuontos autú, epitesinesi, kaitas apokrises sin autú. Existanto. Entonces, eso viene del verbo existemi. El verbo existemi está indicando el poner. Poner algo en algún lugar. Eso es lo que significa histemi. Existanto. Es como ponerse por fuera. Ese ex está indicando salir. Es como el salirse uno de sí mismo. Claramente lo que está indicando es una especie, es una especie de asombro. Se salían de sí mismos. Existanto de pantes. Se salían. ¿Cierto? Está en un imperfecto. Todos los que le oían estaban estupefactos. Porque son joyacuantes autú. Los que le oían del verbo acúo, que es escuchar, diviene la acústica. Joyacuantes autú. Los que le oían. ¿Cierto? ¿Qué les pasaba? Pues existanto. Pantes. Asombraba a todos. Estaban estupefactos. Todos los que le oían. Epite synesi. Entonces, synesis. Synesis. Significa el entendimiento. Significa la inteligencia. Y es interesante el origen de synesis. Porque. Literalmente lo que significa synesis. Es correr junto a otro. Entonces, la palabra synesis. Es como la capacidad de conectar. Mire eso tan interesante. Si nosotros tomamos la palabra inteligencia. En latín. De donde viene, por supuesto, nuestra palabra en español. Inteligere. Inteligere. Es la palabra en latín. Inteligere. Es algo así como intus leyere. Como leer adentro. En inglés, por dar otro ejemplo, se dice understanding. Understanding. Es algo así. Es algo así como ir a lo que está debajo. Es como ir a la base. Y aquí tenemos synesis. Sínesis es el conectar unas cosas con otras. Son indudablemente palabras que corresponden. Son palabras que corresponden a qué. corresponden a la manera de examinar esa maravilla que es nuestra capacidad de entender, ¿no? Entonces nosotros entendemos en griego se dice nosotros conectamos el conectar las cosas. Eso es lo propio de entender. Y a mí me llama tanto la atención esto porque es que resulta que hoy para muchas personas lo esencial de la inteligencia, estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de filósofos. Lo esencial de la inteligencia es lo que dice el griego, la synesis, es decir, a la capacidad, la capacidad de conectar cosas. El inteligente es el que conecta cosas porque descubre patrones, porque descubre relaciones, porque descubre aplicaciones. Eso, eso está muy cercano a la idea griega de entender y aquí lo llaman inteligencia. Entonces se ve que Cristo tenía esa capacidad de conectar unas cosas con otras. De hecho, muchos de los argumentos que Cristo presenta, por ejemplo, en sus disputas, los argumentos que él presenta cuando tiene discusiones con autoridades judías son conexiones. Yo solo voy a citar un ejemplo. Una vez estaba Jesús atravesando unos campos con sus discípulos y los discípulos arrancaban espigas, sacaban el grano y lo masticaban tratando de hacer más llevadera el hambre porque tenían, porque tenían hambre. Y entonces, como eso sucedió en sábado, pues, ¿qué hacían ellos? Pues, pues, lo que hacían estos judíos era criticarlo. Lo criticaban y le decían que por qué se hacía eso en sábado. Y mira cómo le responde Jesús. No habéis leído lo que hizo David con sus hombres cuando tuvieron hambre en tiempos del sacerdote. Me parece que era aviatar. En términos, en tiempos del sacerdote y da el nombre del sacerdote. Cuando comieron panes de los que estaban presentados en el templo, o sea que la inteligencia de Jesús es la inteligencia que permite conectar y por extensión la inteligencia cristiana es eso. Es la capacidad de conectar, conectar con la palabra, conectar con el querer de Dios, conectar con el propósito divino, conectar unos textos con otros. Esa es la inteligencia que Dios quiere de nosotros y esa es la inteligencia que aparece aquí. En el versículo anterior no se hablaba de respuestas. Pero aquí sí se mencionan epi, entonces se asombraban epitesinesei, por su inteligencia, kaitais apokrisesin, apokrisesin autun, y también de sus respuestas. O sea que se ve que Cristo también en su capacidad de conectar la palabra de Dios, tenía esa, tenía esa respuesta, la respuesta apropiada, la respuesta que había que dar. Llegan entonces los papás de Jesús. Que hay idontes autun, idontes del verbo jorao que significa ver, y viéndolo, y viéndolo, exeplaguesan, expleso, expleso, es algo así como asombrarse. Oye, hay verbos muy, muy bonitos, ¿no? Que tiene el griego, y muy variados, porque antes habíamos visto este otro verbo, que era el existemi, que es como para indicar a la persona que se sale de sí misma, como dice, oye, pero asombroso esto. Aquí tenemos algo parecido, expleso, expleso. Y qué es lo que significa propiamente ese, ese expleso, que es la descripción de lo que vivieron José y María al encontrar a Jesús. Pues, propiamente, así, muy literal, lo que significa expleso es golpear hacia afuera. Golpear hacia afuera, de ahí el ELEC. Es como, como recibir un golpe. Entonces, ellos quedaron golpeados. Les, 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 les impactó muchísimo. Ese, ese expleso es golpear. Expleso es como, como ser golpeados hacia afuera. Es decir, fue algo absolutamente impactante. Exe, se plaguesan. Quedaron impactados. Cayeipen prosautón. Y dijo a él, gemeter autú, la madre del tecnón. Tie, poiesas, gemín, jutos. La pregunta de ella es, ti, ti, a veces significa qué, a veces significa por qué. Tie, poiesas, gemín. ¿Por qué has hecho? Del verbo poyo. Tie, poiesas, gemín, jutos. ¿Por qué has hecho esto a nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Pero ahora observa un detalle. En la traducción al español, dice, hijo. Bueno, digamos, el contexto da para que se interprete precisamente como hijo. Porque les está diciendo, porque, pues, es una madre que se dirige al hijo. Entonces, cabe decir hijo. Pero propiamente, tecnón es muy parecido a pais, en el sentido de que es, es un niño. Niño, niño, ¿por qué nos has hecho esto? Le dice niño. La palabra tiene de cariño y tiene de reproche. Pero además tiene, tiene una gotica de ironía. ¿Por qué? Porque fíjate que toda la descripción que se nos ha hecho de Cristo es la descripción de un adulto. Un adulto que toma decisiones, un adulto que entra en relación con otros adultos, que toma una postura en medio de ellos, que además pregunta, lo cual es propio de los maestros, y da respuestas acertadísimas y conecta con la palabra de Dios. Entonces, Cristo ha hecho toda una acción de adulto, y la mamá le dice, niño, tecnón, niño, ¿por qué nos has hecho esto? Y tú, y tú, es como un imperativo derivado de jorao, que significa, mira, Jopa tersu, cago, tu padre y yo, odinomenoi, odinomenoi, etsetumense, etsetumense. Mira, tu padre y yo, odinomenoi, odinao es sufrir, sufrir uno o hacer sufrir. Es curioso esto que, que en griego a veces aparecen esos verbos que tienen sentido como activo y pasivo. Odinao es, es sufrir. Mira, tu padre y yo sufriendo, etsetumense, te buscábamos, te buscábamos, etsetumense. Ese verbo se encuentra en pretérito imperfecto, te estábamos buscando, te buscábamos. Ella habla del sufrimiento, y Jesús como que hace caso omiso del sufrimiento de ella cuando le responde. Y le responde a ellos, ¿por qué me buscabais? Es una respuesta, es una respuesta dura. ¿Y por qué? ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué? Literalmente es, ¿por qué eso de que me buscabais? Ti hoti etsetaiteme. Uke deite hoti en toistupatrosmu deinaime. Uke deite. Uke deite. Del verbo oida, saber. ¿No sabíais? ¿No sabíais? Hoti en toistupatrosmu. Que en las de mi padre, entiende las cosas de mi padre. Realmente, la palabra oikos no aparece aquí, porque dice aquí que yo debía estar en la casa de mi padre. No dice eso, lo que dice el griego es, uke deite, no sabíais, hoti, que entois, entois patrosmu, entois tupatrosmu. En las de mi padre, dei, ese verbo dei es un verbo defectivo, solo tiene tercera persona. Y lo que indica es algo que es necesario, probablemente algo que es un deber, algo que tiene que ser así. ¿No sabíais que en las de mi padre, en las cosas de mi padre, dei, ainaime, es necesario que yo esté? Ahora bien, Cristo lo que está corrigiéndole aquí a la mamá, a la Virgen María. Cristo lo que está corrigiéndole aquí es, ¿por qué me buscabais? Es decir, no les está criticando el dolor que tuvieron o el hecho de que les doliera, ni mucho menos el amor que le tienen a él. Sino lo que está diciendo es, ¿por qué tuvieron que hacer una investigación? Acuérdate que antes dijimos que ese verbo tzeteo, tzeteo, pues es buscar, ¿no? Buscar. Pero buscar es cuando uno no sabe dónde está algo. Cuando uno sabe dónde está algo, uno no busca, sino que va. Entonces, Cristo lo que les está diciendo es, a mí no había que buscarme, a mí había que venir a verme, ustedes ya tenían que saber dónde estaba yo. No sabíais que en las de mi padre debía estar yo. Entonces, como quien dice, el error de ustedes es que tuvieron que buscarme. Ustedes no tenían por qué buscarme, tenían que saber dónde estaba yo. No era tan difícil. Repito, Cristo no está criticando el amor de ellos, ni está criticando el hecho de que sufrieran, sino más bien, ustedes han debido pensar que el lugar donde yo debo estar es en las cosas de mi padre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Kaiautoi. Kaiautoi y ellos. U, partícula negativa. U, sinekan. ¿De dónde viene? De sinemi. Sinemi es el mismo de cinesis. O sínesis, que significa el entender. Y ellos no entendieron torrema joelales en autoís, las palabras que les había dicho. No entendieron lo que él les dijo. Y bajó metautón. Observa metautón. Met es meta. Autón. Autón es congenitivo plural. Metautón. Entonces metautón quiere decir con ellos. Caicateve viene de catabaino. Si anabaino es subir, catabaino es bajar. La anabasis es el ascenso, el ascenso de Jesús. Basis, que es la raíz que está en estos verbos. Basis quiere decir un pie, un paso. Entonces catabaino es como dar un paso hacia abajo. Anabaino es como dar un paso hacia arriba. Caicateve metautón, caielcen y fue es Nazaret, y fue a Nazaret. Caien hipotasómenos autoís. El verbo tasó, que ya lo habíamos encontrado no hace mucho. Tasó es ordenar, es disponer. Hipotasómenos es un participio pasivo que significa estar bajo órdenes. Estar bajo órdenes. De ellos. Caigemeter autú dietere ipantatarremata entecardiautes. Y la madre de él, no se dice del padre, se dice de la madre, indudablemente, la mirada de María era particularmente intensa, pues por tantas razones que conocemos. Caigemeter autú, y la madre de él, dietere ipantatarremata. Es tan bello ese verbo, dietereo. Dietereo es atesorar. Atesorar. Su madre atesoraba. Es guardar con cuidado, como se guarda un tesoro. Caigemeter autú dietere ipantatarremata entecardiautes. Todas las palabras, todas las palabras. Realmente no dice todas las cosas. No dice todas las cosas. Dice pantatarremata. Pantatarremata. Todas las palabras. Entecardiautes. En su corazón. Y termina el texto diciendo. Procopto es prosperar, ir a más. Aquí pues se entiende perfectamente como crecer. Que Jesús prosperaba, progresaba, crecía, entre Sofía, o simplemente Sofía, Sofía que es pues la sabiduría, que hay geliquía, geliquía, geliquía es la estatura, que hay hariti, haris es la gracia. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para Theo que hay anropois, ante Dios y ante los hombres. Entonces, este es un pasaje muy bello porque nos está presentando a Jesús tan grande y a la vez sometido. Es que eso es lo asombroso. El grande se somete. Así como el grande quiere nacer de María, el grande se somete. Está bajo órdenes. Él que es tan grande está bajo órdenes de José y María. Es algo absolutamente precioso. También este pasaje nos ayuda a ver un poco la realidad familiar. Y nos ayuda a ver ese sentido amplio de familia que es tan necesario en nuestro tiempo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.